¿Qué es la protesta nacional e internacional contra tales arbitrariedades? El abogado Eduardo Torres hizo un llamado en protesta a la comunidad nacional e internacional por las constantes detenciones que se han realizado en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro. Como defensor me uno al rechazo de la comunidad nacional e internacional ante las nuevas detenciones arbitrarias que por un lado están imputándole a cuatro venezolanos delitos del odio y por otro lado asociación para delinquir que está prevista en la ley contra terrorismo. En ese sentido debemos ratificar lo que han dicho dos relatorías especiales de la ONU que en Venezuela estamos en presencia de un abuso crónico de la legislación de terrorismo para encarcelar a quienes defienden derechos. En una oportunidad cuando son los trabajadores los que exigen salario, los que enfrentan al instructivo NAPRE y las calles de Venezuela se llenan de protesta, entonces la orden es detener a los dirigentes sindicales. Si son los estudiantes los que exigen mejoras para las universidades, para el derecho a la educación, son los que son detenidos arbitrariamente y han sufrido incluso tratos crueles, inhumanos, degradantes y hasta torturas, incluso para tratar en el pasado reciente de criminalizar a dirigentes sindicales. A partir de enero de este año, específicamente el 23 de enero, comienzan las detenciones de dirigentes políticos porque la consigna y el accionar de la dirigencia venezolana es exigir elecciones libres. En las detenciones del reciente fin de semana vemos que detienen a quienes apoyan al candidato Enmundo González Urrutia, a quienes acompañan a María Corina Machado, a quienes son dirigentes sociales y políticos, pero además estamos notando que están deteniendo a los responsables de equipos de comunicaciones. Es decir, al régimen le molesta el uso de las redes sociales y de los pocos medios de comunicación que quedan para enviar el mensaje masivo de llamar al voto, de participar. Ante eso nosotros hacemos el llamado de que hay que seguir ratificando el llamado al voto, a la participación, a las vías democráticas, constitucionales y electorales. Decirle a la gente también que no se debe dejar intimidar, que debe seguir saliendo a protestar, a exigir derechos, a las diferentes actividades en búsqueda del voto y también a seguir con el uso de las redes sociales, de los pocos medios de comunicación que aún nos quedan. El llamado es a los medios de comunicación de señal abierta que por favor se unan al clamor de exigencia de derechos humanos, del respeto a la dignidad humana. Nuestro reconocimiento a los valerosos periodistas, tanto los ya graduados que están en los diferentes medios, como a los estudiantes, como Jean Carlos, que estudia comunicación social, que es del estado La Guaira y que lamentablemente está detenido, preso arbitrariamente, pero con la moral en alto y con el apoyo de todo el pueblo venezolano. No lograrán intimidar al pueblo y la cita es a seguir luchando por los derechos hacia el 28 de julio, donde tenemos la oportunidad de rescatar a Venezuela. Pero no obstante, los Estados Unidos han declarado que las detenciones y acosos de opositores en víspera de elecciones son bastante preocupantes. El secretario de Estado para el hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian Nichol, lamentó las últimas detenciones y el continuo acoso contra activistas políticos desde oposición, hecho que calificó como preocupantes a 40 días de las elecciones presidenciales en Venezuela. Las últimas detenciones y el continuo acoso a miembros de la oposición democrática de Venezuela son hechos muy preocupantes en víspera de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Los candidatos y activistas venezolanos deben poder hacer campaña pacíficamente y sin intimidaciones, escribió Nichol en un mensaje en las redes sociales X. Esto, señoras y señores, es lo que estos señores, basándose en una ley que ellos aplican para ellos poderse defender de los atropellos que ellos mismos cometen, como por lo menos imputar instigación al odio a un joven que simplemente lo que hizo fue acompañar a Edmundo González Urrutia, a personas que simplemente expresan su repulsión, su frustración, su desesperación y desilusión. A María Corina Machado por las políticas del gobierno, la desesperación y la desilusión por cómo están los hospitales, cómo están los colegios. Nada más y nada menos, pues, acabé de archivar un contenido que voy a hacer, donde hay un colegio donde los niños están asistiendo a clases y todo el techo del colegio, del salón, pues, lleno de agujeros, una manada de agua, una catarata de agua en ese salón, los muchachitos, pues, tratando de colocarse en un lugar donde no les caiga el agua y todo el suelo anegado. De manera, pues, que eso es lo que el venezolano está viendo todos los días, señoras y señores, que mientras estas personas viven como reyes, estas personas viven de lo mejor, el pueblo es el que está sufriendo. Pero esto no lo ven los chavistas, esto no lo ven los chavistas de base, los chavistas de a pie, no ven eso. Ellos simplemente están enfermizados, ellos están totalmente idiotizados, manipulados, subyugados a un régimen que lo que ha hecho es, pues, manipularlos, mentirles y adoctrinarlos. De manera que esto, señoras y señores, son patadas de ahogado, porque el que, estas detenciones tan arbitrarias, simplemente porque, bueno, a mí hasta me pueden aplicar odio, instigación al odio, simplemente porque yo no me puedo quedar callada ante estos hechos. Yo no me puedo quedar callada y yo no puedo dejar de criticar y de decir que tal vez que la ex a mí es un gran ladrón, que es un gran ladrón, que la mayoría de la cúpula chavista lo que ha hecho es robarse un montón de dinero. Miren, yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí. En Tucupita había un señor que tenía una taguara en el marecón, en el Paseo Mánamo, al comienzo. No recuerdo cómo era que se llamaba, Eduardo López o no recuerdo. Bueno, el caso es que ese señor es nada más y nada menos que el tío, el hermano de la mamá de Samar López, el testaferro de Tarek Laisamín, gente humilde, que el señor vendía cervecitas en una taguarita. Son gente, señoras, que han sido humildes. La mayoría de los chavistas que están hoy en día montados en el poder vienen de la nada, vienen de barrio, vienen de... Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Nicolás Maduro, que era un pobre chofer de autobús. Ah, pero al decir esto yo estoy incitando al odio. Al decir esto, Tarek William Sába me puede a mí aplicar la pena de instigación al odio, porque simplemente le estoy diciendo chofer a Maduro que fue un pobre diablo que llegó al poder de manejar un autobús. Ah, pero no es incitación al odio cuando el gobernador de Trujillo o de Cogede dijo que si María Corina Machado llegaba ahí había que caerle a coñazo. No es incitación al odio, no es humillación cuando una vez, creo que... Roy Charleston, algo así, dijo que una bala en el cerebro de un escuálido era más sonora que una bala en el cerebro de... en el cráneo de un chavista. O sea, son personas que han ofendido, que han humillado, que han maltratado. Fueron ellos los que comenzaron llamándonos escuálidos, llamándonos majunches, llamándonos piquillanquis. Y fueron ellos los que comenzaron, desde hace muchos años, han sido ellos los que han comenzado con ese odio hacia la oposición venezolana. Chávez instigó al odio cuando digo yo le freiré la cabeza en hacer higite caliente a todos los corruptos que han robado a Venezuela durante 40 años. Y resultó que fue peor la medicina que la enfermedad, porque llegó Chávez al poder y lo que hizo fue poner un poco de locos de militares en los ministerios y militarizó toda Venezuela, todos los organismos del Estado. Todos los cargos administrativos del Estado estaban en manos de los militares. El coronel tal, ministro tal. El capitán tal, director tal. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, señoras y señores? Claro, ellos cualquier cosita así, la ponen así para tener la base o para tener la excusa de intimidar y de meter preso. Yo no sé dónde se va a meter esta gente. Si Venezuela decide luchar por su libertad. Amanecerá y veremos. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en nuestro contenido.